Música Bienvenidos a nuestro mundo, la radio Mariana, mi secretaria, una genia Ivana me llamó, hace 8 años que trabajo acá La idea de este documental es que conozcan la cocina de días como estos No, no, la cocina Sospecho que Martín tiene una obsesión con los árbitros de tenis Ah, sí, sí, para cualquier cosa él cree que es un ampire No, no, no ¿Qué, cómo se llama Flanders? Net La columna de Karolén nunca sale al aire, pero él cree que sí No sé por qué Diego le hace eso Lo usa el servicio técnico y no le paga un mango Y así llega internet a todos No está bien lo que le estamos haciendo Para mí, Nico está saliendo con una muela Le está cambiando los hábitos Siete y media cena Le da de comer a las palomas Y escucha Magdalena No tengo nada debajo del desavillé Los desubicados entran al estudio como si entran a la cancha No entienden Un nene trajeron Un niño acá al estudio Un nene No sé dónde lo sacaron No sé Sospechamos que Diego tiene fobia al contacto físico Justo acá viene la parte Cualquier cosa, no me jode Tengo una nueva sección ¡Genial! Un oyente que llama a la radio y tiene que levantarse en vivo a un amino Un flaco y en un momento le tiene que preguntar ¿Hay cabida para comerse? Perro de la calle, da para darse, ya está hecho Ok, otra El personaje de una gorda Que da consejos mientras come helado Ningún gobierno nos condiciona con la publicidad Qué bueno que está en Buenos Aires, miñito Decimos lo que pensamos A vos que estás ahí escuchando No temen Porque no te alzamos Con fe, con optimismo Y con mucho deporte